¿Qué tan rápido corre el neto, veate? Está rico este. Por así bonito. Ay, yo traje mi aguacatillo. Ay, tortillitas. Este chile es bueno, mira bonito. Mira que yo soy macho, Nito. Yo soy bueno para comer chile, mira. Ay, yo... Hombre de los que ya no ha ido yo. Es rico, rico, veamos. Palabrita que valió la pena el viaje. ¿Qué está llorando, bonito? Me acordé de una cosa bien triste, bonito. Me acordé de mi mamá, bonito, cuando estaba viva. Ay, Dios mío. Qué los dientes, hombre. ¿Qué tal está el chile, vos? Riquísimo está, bonito. ¿Está bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal está el chile, vos? ¿Qué tal está el chile? Vamos a ver. Está bueno, tío. Está bueno, vos. Mira, vos, que valió la pena el viaje, vos, porque mira. No hay cosas más ricas que venir a comer, vos. Y vos, ¿de qué estás llorando, Nico? También me acordé de tu mamá, vos. No piques de acuerdo.